Hola chicas, pues aquí miren yo aquí relax en mi cama, así que pónganse relax todas ustedes también, me quité la chonga, me quité todo porque me vine a relajar un ratito aquí en mi cama después de que le di de comer a mi esposo y lavé los trastes, pues me vine un ratito aquí y como ya ni grabé nada, pues dije voy a contarles la segunda parte de, después de que de la historia de, de si se divorció, como, ah, como iba, dije me acuerdo el video como quedó, que si les iba a contarlo de en cuanto tiempo nos dio, se divorció mi esposa después de que nos casamos, digo después de que nos juntamos ay no, yo hasta traigo la, la cabeza volteada yo y si chicas, pues así miren, después de que nos juntamos, creo que, ¿en dónde me quedé? que nos juntamos, nos fui para allá, que iba a ser un poco difícil, después nos venimos el chiste es que nos vinimos para acá, después de que, después de que estuvimos un año allá pues esperamos a que mi hija terminara la, la escuela allá para que no perdiera el año terminó, que se terminara el año allá, entonces este, cuando ya mi hija iba a terminar la, la este, la escuela sí, como una semana para que la terminara, bueno, ya, ya, ya lo habíamos planeado como tres meses antes porque, este, mi esposo y tal, me acuerdo como si fuera ayer, me acuerdo que estaban haciendo una película y yo te había ido a llamar, porque creo que era de esos días que los padres iban a comer con sus hijos porque ya creo que, cada otro viernes, teníamos que los padres vinieran a comer con los hijos ¿Era el viernes o qué? Sí, yo creo que era el viernes, y siempre se me olvidaba Era un martes, era un martes, mija No, era viernes, no, martes era cuando salían los tempranos Oh, sí, el martes era que salían los tempranos El martes era cuando salían los tempranos, me acuerdo a la 1 de 45 y me acuerdo que siempre se me olvidaba decirle a mi mamá que viniera y siempre se me olvidaba y hasta que un día le pregunté a la maestra que si le pudiera llamar a mi mamá para poder decirle que viniera y le llamé y dijo, no, pues ya mejor ya voy a ir por ti, ya para irnos dije, como que me confundí y luego como que se me prendió el foco ya para irnos, dije, no Pero fíjense, ahorita que estoy comentando eso con mi hija, chicas a veces uno como adulto, como mujeres, cometemos muchos errores yo les voy a decir por qué yo cuando me fui con mi esposo, pues siento yo que nomás pensé en mí nunca pensé en mi hija entonces, este, mi hija estaba contenta porque iba a, este, a ella siempre tuvo la ilusión de tener un papá de tener, de tener un papá y cuando conoció a mi esposo, cuando mi esposo vino para acá para, para, a conocernos ella solita, yo no le dije, yo nunca le dije nada ella solita dijo, si te puedo decir papá y luego le dijo, le dijo mi esposo si mi hija, pues si me quieres decir papá pues como tú quieras y este, y desde ahí, desde allí mi hija todo el tiempo le dijo papá nunca le, nunca le, nunca le ha dicho por, por su nombre desde allí nadie le dijo a ella, ni yo, hasta a mí me sorprendió porque yo nunca le dije que le dijera papá, nunca e, e incluso cuando estuvimos allá, porque como les diré y ya ven que les digo que fue un año muy difícil e, mi hija ahí es donde voy en la razón a la que les digo que fue un poco difícil porque yo, como les digo, uno como mujer muchas de las veces piensa nada más uno como mujer y nunca, y nunca te pones y no, bueno no digo que todas las personas o sea, yo cometí ese gran error nunca pensé en mi hija o sea, la cambié de estado la saqué de la escuela la la alejé de sus abuelitos de la familia de sus amigos de la escuela de todo lo que ella estaba acostumbrada incluso cuando cuando desde que ella nació, mi hija desde que mi hija nació siempre dormimos juntas desde que nació yo nunca le yo a mi hija nunca le compré cuna nunca le compré una cuna ella siempre durmió conmigo entonces mi hija estaba bien apegada a mí bien, bien apegada a mí ahí leí un comentario que dice una persona que si después de que me separé el papá de mi hija yo había estado con otra persona que si ya había tenido novios no, yo nunca tuve novios un día traté a una persona pero no realmente no no, no, no la pues no, no me interesaba y realmente pues no no, no, no no quise andar con una con esa persona porque no, no, no me senté a gusto y aparte no yo no quería traer novio ni me no me gustaba en pocas palabras no me gustaba no me llamaba la atención y y pues no no, nunca no traje novio no traje duré nueve años sola sin tener pareja ni novios ni nada ni nada hasta que me hasta que conocí a mi esposo al que ahorita tengo pues a mi esposo y les digo les digo que a veces uno como mujer les doy ese consejo les voy a comentar esto para las personas que sean mamás solteras o que tengan hijos como un consejo porque yo ya lo viví yo ya lo pasé y y este cuando si se llegan a tener una una pareja o algo piénsele dos veces porque no es no es fácil este eh los hijos viven una tan acostumbrados a vivir con uno tan acostumbrados a vivir con con uno mi hija nunca me había visto con una persona nunca yo metí ningún hombre a mi casa nunca estuvo nunca estuvo nadie allí viviendo conmigo en mi casa nadie nada nada entonces ya estaba acostumbrada a estar siempre conmigo yo iba a la iglesia me la llevaba si iba si iba a este a la como les digo un baile de la de familiar o algo me la llevaba siempre andaba con mi hija y me recogía temprano a mi casa porque nunca me cuando vivía mi mamá y mi papá con nosotros pues andaba con ellos y mi hija siempre andaba con ellos nunca anduve o sea que nunca anduve yo sola ni que me iba con las amigas ni nada aparte no tengo amigas no tengo amigas para salir lo que me quiero explicarles y entonces pues no salía yo con nadie más que con mi mamá y con mi papá cuando ellos vivían conmigo y después que ellos se fueron pues yo yo solamente salía con mi hija a veces íbamos como a fiestas y iba mi familia y todo y pues yo me recogía temprano porque yo ya nomás estaba con mi hija y le decía a mi papá y a mi mamá ya me voy yo de donde andaban si ellos también andaban allí pues yo ya me despedía y yo le decía ya me voy porque ya se hizo noche y yo no me gusta andar sola sola esta noche con mi hija y siempre me andaba recogiendo como a las 8 o 9 de la noche por muy tarde a las 9 por muy tarde y me refiero cuando iba a una fiestecita familiar entonces yo siempre estuve con mi hija a donde quiera que iba yo la llevaba a mi hija nunca nunca era de las personas que dejaba a mi hija con la vecina con la amiga o con mi mamá ni con mi mamá la dejaba para irme yo a una fiesta nunca porque nunca pues aparte no iba para ningún lado más que con ellos y nunca fui de las mujeres que dejó a los hijos por irme a una fiesta o ya con otras amigas nunca hice eso entonces para mi hija fue muy difícil todos esos cambios mi hija se me deprimió muchísimo allá en California mucha depresión agarró ya mucha depresión por todos esos cambios que yo que agarró que yo por mi mala decisión y si es mala decisión no porque ahorita ya esté bien con mi esposo y ya se lleven bien ellos no quiere decir que no haya sido mala decisión si fue mala decisión porque en ese aspecto en ese tiempo ella le afectó y le afectó muchísimo y yo no use a tomar decisiones muy y no pensar en ti en tus sentimientos es a lo que me refiero quiero explicar bien que no no fue mala decisión por mi esposo sino por que no fue no pensé nomás pensé en mí en mi felicidad o lo que fuera no pensé en los sentimientos de mi hija y eso es un error que como mujer uno no debe de cometer y se los cuento para que personas que son mamás solteras y que están en una relación le piensen dos veces chicas antes de tomar una decisión de esas porque a ella le afectó a ella le afectó muchísimo en ese aspecto muchísimo le afectó se me deprimió mucho en la escuela las maestras como que me la agarraron de caballito yo llegué hasta a pelearme con una de las maestras en la escuela porque me la me la hacían me la hacían como bullying me la hacían a un lado de primero la maestra que le tocó le tocó muy bien pero como la mandaron con otra maestra con otra maestra verdad amiga y esa maestra era muy amiga de la maestra que le daba ahí entonces esa maestra se quejó con con esa con la manera maestra de ella y como que ella la como que después le agarraron gruña pero ellas nunca nunca tomaron en cuenta que mi hija estaba deprimida que mi hija estaba pasando una depresión grande entonces fueron muchas cosas muchas cosas aparte de que estaba yo como quien dice conociendo a mi esposo apenas porque realmente el tiempo que hablamos pues no fue lo suficiente no fue lo suficiente y como les digo para conocerse solamente hasta que uno está con la persona ya está que estás con la persona entonces sí siento por esa parte que cometí tomé una decisión muy a la ligera muy brusca muy drástica y muy a la ligera sin pensar en mi hija que como les digo yo no yo se los comento de esta forma para que ustedes no cometan si usted alguna de ustedes es mamá soltera no cometen estos errores porque primero incluso de todas maneras yo cuando estuve con mi esposo yo le dije primero no pensé antes y hasta lo pensé hasta después cualquier problema que yo hubiera tenido con él o desacuerdo que yo tenía con él yo le dije primero va a estar mi hija porque primero yo voy a ser mamá que hija cuando ya me di cuenta que no debí haber tomado la decisión como novia dije a mamá antes de hija yo iba a ser este si mamá antes de ser mujer antes de ser novio mujer porque 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 este cuando yo me di cuenta que iba a tomar una decisión a lo brusco y no había pensado en mi hija como que me agarro el sentimiento me agarro como el remordimiento como dije comete el peor error de mi vida no haber pensado en mi hija como porque les digo ella nunca me miró con nadie y y y de repente le mete una persona de cuenta que ella sentía que se le estaba que le estaba este como invadiendo su lugar como invadiendo su lugar de ella ella sentía que mi esposo le estaba invadiando su lugar entonces al principio ellos no se llevaban bien mi hija y mi esposo no se llevaban bien y en ese aspecto pues tenemos algunos problemas por esa parte porque porque ellos no no congeniaban no congeniaban y este y pues obvio que yo iba a ser por mi hija yo iba a ser por mi hija porque porque pues mi hija estaba primero entonces yo le dije él tienes que pensar que tú eres el mayor eres una persona mayor y ella es ella es ella es niña y que ella tiene ella ella está pasando por muchas muchas cosas que 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 le están afectando a ella en su persona porque porque nunca había nunca me había visto con Aldi entonces todos estos 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 este cambios tan drásticos todo le está afectando a ella y y fueron muchas cosas chicas fueron muchas cosas que 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 gracias a Dios con el tiempo después de que nos vinimos para acá poco a poco se fueron este todavía cuando regresamos todavía como que había medio algo de rechazo entre tanto de mi esposo como de mi hija y pues ya con el tiempo fuimos hablando los tres hablamos y pues yo realmente yo le dije a mi esposo si si va a estar así la situación pues es mejor mejor separarme porque realmente yo para mí está primero mi hija yo va a estar está mi hija primero primero que todo porque porque este pues no no una relación así no funciona y pues ya después mi esposo pensó bien todo y mi hija también y todo y con los dos hablé con mi hija y con él y y y si nos íbamos a estar dañando de esta forma a mí siempre me dijo que si si tanto pues me no quería pues a si no me sentía pues así que no le quería llamar papadito por tanto que nos peleábamos pues pues que no le dijera pues que no iba a hacer nada de mal si miren es que yo como yo miraba que ellos discutían mucho yo le decía a ella yo le digo mira mi hija si tú no lo quieres a él yo no puedo estar igual él yo le dije a él pero como ella yo miraba que ella le decía papá le decía pero por qué le dices papá si te molesta te molesta que todo todo le dije si quieres no le digas papá nadie te obliga que le digas papá no le digas papá llámalo por su nombre pero ella nunca nunca no podía decirlo por su nombre pero fíjense después de que yo hablé con eso bien con ellos tanto como con mi esposo como con ella cambiaron los dos mucho 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 poco a poco se fueron acercando uno al otro se fueron entendiendo y ahorita pues no digo que se aman un amor enorme pero se llevan se 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 llevan mucho mejor a como a como recién que nos conocimos que era entendible como les digo los cambios fueron muy drásticos o con una decisión muy 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 a la ligera que como les digo ya hasta que uno las toma es cuando te das cuenta que te das cuenta que uno a veces comete errores muy grandes y muchas de las veces los hijos son los afectados por eso les digo yo se los comento para que ustedes si alguna de ustedes es mamá soltera tiene una relación piénsele muy bien porque no es fácil no es fácil contarse con una persona y y este teniendo hijos tanto de aquel lado como de este lado y es es no es fácil entonces hay que sobrellevar todo eso chicas por eso les digo no crean que fue fácil nuestra relación desde un principio no lo mero mero era al pensar empezamos con lo mero mero y por eso chicas después de que nos vinimos pues como les digo él 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 no se había divorciado y pasaron como dos años creo dos años y medio no sé cuánto y y pues su esposa le mandó decir que se quería este que si ya se que se quería divorciar su ex mujer pues su ex esposa pues le mandó decir que se quería divorciar y pues ya de ahí nos se divorció pues ya miramos un abogado y en un mes que creo que no fue en un mes que se divorciaron rápidamente como pues ya estaban de acuerdo tanto de aquel lado como de este que querían divorciar pues rápido en un ratito en un mes como en un mes mientras este todos los papeles que se ocupaban para el divorcio y se divorciaron rápido y pues ya de allí pues nos casamos este yo casi luego en el en este mes fue que nos casamos por el civil hace cuatro años en este mes nos casamos por el civil y en este mismo en ese mismo año de que nos casamos por el civil nos casamos por la iglesia pero en el mes de septiembre y pues si chicas pero como les digo si si fue en el mismo año pero en diferente mes por el civil nos casamos por el entrando el mes el año y por la iglesia nos casamos al final del año así que pero miren gracias a todas las pruebas que hemos tenido y todo lo que hemos pasado pues nuestro matrimonio ha estado funcionando como les digo con altas y bajas pero ha estado funcionando este mi esposo es buena persona es muy es muy buena persona y yo lo quiero mucho le agradezco mucho a Dios que lo conocí que a pesar de muchos muchos este como les diré muchas cosas que diferencias que teníamos poco a poco pues yo me fui enamorando de él y él también de mí bueno no sé si de él de mí pero yo sí y este y sí les digo chicas pues aquí estamos gracias a Dios bendito Dios aquí cambió nuestra vida completamente como yo le dije a él cuando estábamos allá le dije mira vámonos para allá 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 este de que las pongo allá chicas para que no estén agarrándolas de aquí miren miren estoy bien bien acostada le digo a ver es que las tengo bien bien gachas para abajo así les digo le dije vámonos para allá le digo allá allá este allá con lo que lo que porque allá se les casó mucho el trabajo a él le dije allá con lo que ganas acá yo ya se los conté eso en otro video lo que con lo que ganas con lo que pagas aquí de renta ya podemos como les dije yo ya tenía la data había dejado aquí mi tral en renta entonces cuando planeamos nosotros venimos para acá para Alabama lo planeamos como tres meses antes entonces yo le tuve que llamar a los renteros dos meses antes para que ellos pudieran encontrar donde vivir y sí pues sí le hablamos sí les hablé y les di dos meses para que se salieran y se salieron y la tral se quedó un mes sola para que ya cuando para limpiarla y todo para cuando tu dinero pues ya estuviera desalojada completamente y gracias a Dios pues sí llegamos chicas pero llegamos con mucho mira la tral de nosotros nos la dejaron bien bien maltratada el gracias a Dios pues como les digo él sabía hacer todo le dije tú llévate todo lo que tú todas tus herramientas todo lo aunque dejemos las cosas aquí las vendamos de vuelta este llévate todo y este y para que tú empieces allá y no no este y como yo también tenía mi carro pues y pues nos trajimos el carro en una carriola para que la jalando pues y y gracias a Dios pues teníamos el carro cuando empezamos cuando empezó pues en eso nos movíamos en el carro en el carro mi lulu le fui a renovar las placas porque tenía un mes ya que se le habían vencido y le fui a renovar las placas y y pues la gracias a Dios pues teníamos donde vivir y y él antes de meter todo pues pusimos este él me le compuso gracias a Dios yo tenía un dinero guardado que había hecho mis taxas y y y y le y le le compusimos todo lo que lo que se vio este lo que se vio maltratado la la trala lo que me le habían destrabado y pues poco a poco chicas fuimos así él le fue haciendo cosas así la trala con el transcurso del tiempo y y ya después empezó a trabajar él y poco a poco fuimos haciendo pero le batallamos chicas no crean que como les digo no fue todo fácil todo fácil a veces viene a la gente con muchas ay mira tiene esto todo no pero todo fue una lucha no crean que venirse de allá para acá y empezar de vuelta desde cero no es fácil todo 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 es una lucha pero bendito Dios yo le doy tantas gracias a Dios que que el el cambio que dimos para acá fue nuestro mejor nuestra mejor opción y le agradezco tanto a Dios porque gracias a Dios tenemos todo tenemos lo que tenemos gracias a la bendición de Dios nuestro Señor el trabajo de mi esposo a lo que yo cuando llegué pues empecé a trabajar luego en limpiezas de casa nuevamente y y y pues luego empecé a trabajar no fue que me quedé así sin trabajar luego empecé a trabajar y él pues también y y después pues agarré lo del YouTube que ya tengo como dos llevan a ser como tres años con esto del YouTube entonces imagínense siempre yo estoy ganando dinero no es como que nunca he ganado dinero siempre estoy ganando dinero con nosotros nos ayudamos y así poco a poco hemos salido adelante chicas hemos tratado de salir adelante ahorrar lo más que podamos para 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 tener lo que ahora lo que ahora tenemos pero fue fue una historia muy grande chicas empezar y cambios drásticos pero pues gracias como les digo les digo yo le doy gracias a Dios todo fue para bien y pues ahorita miren ahorita estamos gracias a Dios que ya tenemos ocho años ya vamos para ocho años juntos cuatro años de casados por el civil y por la iglesia y le doy gracias a Dios por 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 todo lo que nos ha bendecido a mi esposo a mi hija y a mí y pues yo yo estoy muy agradecida con Dios por por como le digo por haberlo puesto en mi camino porque como les digo no es el hombre perfecto pero pues yo tampoco lo soy todos tenemos nuestros defectos no hay nadie perfecto en esta vida pero así como no somos perfectos también tenemos nuestras cualidades y nuestras virtudes y gracias a eso pues es que hemos seguido adelante con nuestro matrimonio no es el matrimonio perfecto pero tampoco es el peor vivimos con vivimos este al día al día al día hay veces que no todos los días son iguales de bonitos pero también hay más días bonitos que malos pero como les digo es como como todo como un matrimonio pero aquí seguimos en la lucha pidiéndole a Dios que nos ayude que nos fortalezca porque miren chicas es fácil yo fácil de poder decir ay mi vida es bien bonita mi vida yo me la llevo bien mi vida mi esposo me hace y me deshace y sabiendo yo que es mentira para qué el día a día de mañana solo Dios sabe si me separo de él o no me separo de él porque yo desde que yo me separé del papá de mi hija yo he aprendido ahora yo dije que nunca iba a vivir si me volvía a juntar con alguien yo ya dije que nunca iba a decir ay voy a estar con esa persona para toda la vida esperamos en Dios nuestro Señor que existe para toda la vida con él pero yo vivo el día día a día si yo estoy bien qué bonito si el día de mañana me toca separarme pues ni modo ya me separé si el día de mañana me toca que tengo que seguir yo sola que tengo que seguir yo sola pues ni modo porque muchas de las veces chicas hoy en día muchas personas viven así de apariencias de matrimonio según es que bonitos y felices y y y el para no decir el 99 les voy a poner que el 80 el 80% de los matrimonios es pura falsa pura pura apariencia para no decir cosas más feas pura apariencia entonces el día de mañana nos vemos separados aquella pareja dice pues nunca se llevaban muy bonitos subió en el facebook que la llevaba que subió en el facebook que la que la pareja feliz y que me traía flores y que me traía rosas y que me traía esto y esto otro y pues no que se miraban tan bien no se miraban de la mano todos los días por donde andaban y y puro amor y puro beso y cuando la realidad es otra chicas entonces es mejor que nos conozcan como somos yo mi matrimonio es día con día hoy 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 gracias a Dios estoy bien no quiere decir que porque no soy el matrimonio perfecto no quiere decir que todos los días viví un peli con mi esposo no gracias a Dios que no no quiero porque entonces mi matrimonio yo no estaría con él porque ni él me soportaría ni yo lo soportaría él no pero vivo pero gracias a Dios estamos estables estamos bien bendito Dios yo lo quiero y lo respeto y también sé que él me quiere porque si no me quisiera no estaría aquí conmigo este y hasta hoy en día yo tengo ocho años con él y nunca en mi casa se ha desaparecido mi esposo ni nunca se se ha ido a que hoy no llegó a dormir que hoy no que hoy no que hoy llegó tarde gracias a Dios nunca le doy gracias a Dios por ese lado que mi esposo siempre ha estado aquí tengo ya ocho años con él y nunca nunca ha pasado eso y hasta el momento yo lo he respetado mucho porque yo a mí me enseñaron a respetar un matrimonio a respetar a mi pareja a mi esposo y es lo que yo hago y siempre lo voy a hacer porque en mi mente no está otra cosa aunque yo me llevo aunque no nos lleváramos bien no está en mi mente como decirles como engañar a mi esposo ¿me entienden? en pocas palabras entonces este espero en Dios que nos siga fortaleciendo como matrimonio que nos siga ayudando que nos siga orientando porque como les digo el matrimonio no es fácil un matrimonio es día con día es una carrera que no se estudia y es día con día porque como les digo hay subidas hay bajadas a veces el charco trae guau y a veces no lo trae tienes que aprender a vivir con los defectos de tu esposo y ellos con los defectos de uno y así es chicas hoy estamos esperemos en Dios que mañana sigamos así como estamos o mejor todavía y son cosas son cosas que que miren no hay que arrepentirnos muchas de las veces no hay que arrepentirnos hasta cierto punto no hay que arrepentirnos de las decisiones que tomamos ¿por qué? porque este gracias a todas esas muchas de las decisiones aunque no sean muy buenas a veces nos ayudan a madurar nos ayudan a ser mejores personas a tomar con el tiempo mejores decisiones para no cometer los mismos errores entonces hay que hay que este de las cosas malas o decisiones malas hay que tomar lo bueno siempre hay que tomar lo bueno y como les digo siempre de la mano de Dios no es el Señor gracias a Dios que cuando nosotros llegamos cuando yo me fui a California con él yo seguía yéndolas allá iba a los grupos de oración y aquí también aquí cuando yo me junté con él a él no iba a la iglesia yo lo acerqué a la iglesia o él es el que quiere ir más a la misa más bien que yo pero él aquí él nunca sabía de retiros él no sabía de retiros ni de grupo de oración y gracias a Dios también que que cuando llegamos aquí también y fui con él a los grupos de oración a los retiros y eso nos ayudó mucho como pareja chicas porque realmente aunque no lo crean aunque ahorita como les digo yo ya no he ido a los grupos de oración espero volver algún día al grupo de oración a los retiros y eso ayuda mucho la verdad que ayuda muchísimo y a nosotros como pareja nos ha ayudado mucho nos ayudó mucho en ese tiempo mucho a él más porque él no sabía nada de ese tipo de cosas él no sabía nada de eso entonces eso nos ayudó muchísimo muchísimo como matrimonio nos ayudó muchísimo nosotros y como les digo hay que ojalá espero regresar algún día porque sí que sí que te ayuda mucho eso como matrimonio como familia para tus hijos para uno como ser humano hasta uno lo ayuda lo sana de muchas cosas y pues él es parte de nuestra vida chicas así que pues yo les pido aquí este video porque como les digo solamente quería completarlo para 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 que hubiera videos espero les guste les deseo de tu corazón que si tienen algún problema busquen mucho a dios yo sé que algún día yo voy a buscar a dios porque lo ocupo y lo necesito pero si ustedes algún día tienen y nunca se han acercado a dios se los recomiendo porque dios dios ayuda muchísimo hasta las peores tristezas en las peores necesidades cuando uno siente que ya no hay no hay fin dios nos ayuda muchísimo así que saludos para todos chicas mucho ánimo que si tú me las bendiga que aunque nos dola la cabeza aunque estemos tristes hay que alabar a nuestro señor aquí como locas aquí en la casa alabando a dios nuestro señor y pidiendo fortaleza para todas nuestras pueblas todas las cosas difíciles de la vida que diosito me las bendiga les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y les mando una lluvia de bendiciones siempre de este lado un fuerte abrazo para todas bye